Bienvenido en Colombia, el paraíso del mundo. Quizás le convierta su vida. Colombia es el país en donde las fronteras entre la mágica y la realidad desaparecen. La naturaleza de Colombia es bonita e increíble. Hay playas, parques, montañas y búsquedas. Además, hay muchas regiones increíbles. Por ejemplo, la zona cafetera, donde personas pueden beber el mejor café en el mundo. Además, estaréis impresionados por las muchas vistas ciudades del país que contan con su museo, iglesias, calles, la historia, riqueza de Colombia. La gente es muy cálida y hay fiestas cada día. La vida es una fiesta, como la canción de Marta Cantorín, que se llama Vivir mi vida. Dios bendiga.